Música Buenos días Iglesia Bienvenidos a todos a este mensaje, a esta transmisión Estamos en vivo Somos la Iglesia Misión Cristiana Vida Perú Así que hago llegar también los saludos a Misión Cristiana Vida Italia Allá en la ciudad de Torino A los pastores César Marcos y Clorinda También saludar a la Iglesia Misión Cristiana Vida Rinconada Perú también A los pastores Juan y Marcelina Así que Iglesia, gracias por un domingo más Que podamos estar juntos a través de este medio Para poder llegar a mucha gente que ahora más que nunca necesita la palabra de Dios En estos tiempos difíciles, en este tiempo duro para mucha gente Yo no sé cómo estás tú, yo no sé cómo lo estás pasando Pero algo que tengo que decir es que Dios tiene el control de cada uno de nosotros Dios tiene el control de cada uno de sus hijos Eso no pierdas esa expectativa, no pierdas esa fe Porque Él sabe lo que tú estás pasando Así que Iglesia te invito esta mañana que puedas estar atento Que puedas abrir tu corazón y tu mente para que puedas entender lo que Dios te quiere hablar Te invito juntos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar Gracias Señor por este tiempo maravilloso Gracias amado Padre Gracias porque tú Señor nos das la oportunidad una vez más Señor De estar juntos Señor Para poder llegar Señor a través de este medio Señor A mucha gente, a muchos hogares, a mucha familia Señor Gracias papito lindo por darnos esta oportunidad Señor Gracias amado Dios Sabemos que esta mañana Señor nos vas a hablar a cada uno de nosotros Conforme tú tienes tus planes Señor para cada uno de nosotros Gracias Padre en el nombre de Jesús Amén Amén Bien Iglesia esta mañana quiero invitarte Para empezar acerca de lo que hemos estado ya a buen tiempo Llevando nuestra serie de mensajes acerca del crecimiento espiritual Por las coyunturas que pasaron Nos quedamos en alguna parte pero vamos a seguir continuando Para entender más acerca de nuestro crecimiento espiritual como hijos de Dios Como cristianos que somos Amén Así que quiero invitarte a leer En Corintios 1 Corintios 2 verso 14 al 15 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura Y no las puede entender Porque se han de discernir espiritualmente En cambio el Espíritu al juzga todas las cosas Pero él no es juzgado de nadie En este pasaje que hemos leído Vemos dos tipos de personas Amén El hombre natural y el hombre espiritual Amén El hombre natural no puede entender las cosas de Dios No puede entender porque su mente natural No puede discernir la palabra de Dios ¿Por qué? Porque el hombre natural no tiene a Jesucristo en su corazón No conoce a Dios Dios habla a nuestro corazón Cuando tú conoces a Dios Es el que no tiene a Cristo en su corazón El que no comprende las cosas del Espíritu Porque el Espíritu Santo no está con él Así que difícilmente puede entender las cosas de Dios Las cosas espirituales Pero el hombre espiritual es aquel que tiene a Jesucristo en su corazón El que ha nacido de nuevo por medio de Jesucristo Ha recibido a Jesucristo en su corazón Amén Así que Quiero decirte Para entender las cosas espirituales que necesitas Número uno Nacer de nuevo Amén Necesitas conocer a Jesucristo Necesitas recibir a Jesucristo como tu Señor Y Salvador De tu vida Amén Necesitas nacer de nuevo espiritualmente Para que puedas empezar a entender Lo que Dios tiene En su propósito para tu vida Por eso dice la palabra de Dios El que es nacido de la carne Carne es Y el que es nacido del Espíritu Espíritu es Así que las cosas de Dios Son Espíritu Y se entiende Con nuestra Con nuestro Espíritu Dios nos habla a nuestro corazón A nuestro Espíritu Pero al hablar Del hombre espiritual Encontramos en la palabra de Dios Dos tipos de hombres El carnal O mejor dicho El niño En Cristo Y el maduro espiritual En el libro de Hebreos 5 11 al 14 Si tienes tu Biblia ahí Puedes leerlo En Hebreos En El apóstol Pablo dice En la carta a los Hebreos Capítulo 5 Versos De 11 al 14 A ver Acerca de esto Tenemos mucho que decir Y difícil de explicar Por cuanto os habéis Hecho tardos para oír Porque debiendo ser ya maduros Maestros Perdón Después de Tanto tiempo Tenéis necesidad De que se os Vuelva a enseñar Cuáles son los primeros rudimentos De las palabras de Dios Habéis llegado a ser tales Que tenéis necesidad De leche Y no de alimento sólido Y todo aquel que participa De la leche Es inexperto En la palabra de justicia Porque es niño Pero el alimento sólido Es para los que Han alcanzado Madurez Para Para los que Por el uso Tienen los sentidos Ejercitados En el discernimiento Del bien Y del mal El apóstol Pablo Nos Dice Acá nos hace ver Dos cosas No necesita solamente Nacer de nuevo Si bien es cierto Aquel que no ha nacido De nuevo No heredará El reino de los cielos Dice la palabra de Dios Pero no necesitas Solo nacer de nuevo Y quedarte ahí Necesitas crecer Necesitas crecer Espiritualmente Necesitas madurar Necesitas conocer Más a Dios Necesitas tener Una relación Una intimidad Con Dios Para que tú puedas Empezar a crecer Necesitas hacer Vida de iglesia Necesitas Estar activo En todo Lo que hace La iglesia local En el lugar Donde tú estés En el lugar Donde estés Congregando Así que Por eso el apóstol Pablo Dice ¿Cómo es posible? Ya han pasado Tanto tiempo Ya deberían De ser maestros Pero sin embargo Siguen siendo Niños Siguen Necesitando De la leche espiritual Entonces Hay algo que quiero Que entiendas El cristiano No por ser No por Por tener Años en la iglesia Necesariamente Es maduro Espiritualmente La madurez espiritual No viene Por tener Años Diez Quince Veinte Treinta años En la iglesia La madurez espiritual Viene Por poner En práctica Lo que dice La palabra de Dios Si bien es cierto Cuando naces De nuevo Eres niño Necesitas De leche espiritual Pero pasan Los años Un año Dos años Tres años Te vas desarrollando Ya no necesitas Que 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 todo el tiempo Te hagan andar De la mano Un niño Cuando nace En lo natural Obviamente Cuando nace Que necesita Llora Porque Necesita leche Necesita lactar Leche materna Sea Fórmula Lo que sea Lo que sea Necesita alimentarse Y cada vez Quien Necesita alimentarse Llora Entonces Tú En lo espiritual ¿Cómo te quedas? Naces Y te quedas Ahí Porque el niño En lo natural Va pasando Un año Dos años Se agarra Comienza a caminar Llega Tres años Cuatro años Ya no quiere Que le agarres De la mano Ya quiere correr Quiere caminar Solo Entonces Es igual En la vida espiritual A la medida Que tú Te vas alimentando De la palabra de Dios Tú tienes que crecer Tienes que desarrollarte Espiritualmente Tienes que ir Poniendo en práctica Lo que Estás Alimentándote No No es que Yo nazco Espiritualmente Y ya Recibí a Jesucristo En mi corazón Y me quedo ahí No, no, no Tú necesitas crecer Necesitas desarrollarte Porque Si no Creces espiritualmente Pasarán Muchos años Pasarán Diez años Veinte años Treinta años Y Los años Necesarios Y seguirás Siendo niño Seguirás Siendo niño Fluctuante Seguirás Necesitando De leche Espiritual Y nunca Podrás Alimentarte De un alimento Sólido Por eso Por eso Dice El 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 apóstol Pablo Dice Y todo aquel Que Participa De la leche Es inexperto En la palabra De justicia Porque es niño Pero El Alimento Sólido Es para los Que Han Alcanzado Madurez Para los Que por el Uso Tienen los Sentidos Ejercitados En el discernimiento Del bien Y del mal Así que tú Tienes que usar Lo que tú Estás recibiendo Para que Te puedas Desarrollar Para que Puedas Empezar A caminar Conforme A la voluntad De Dios No No Solo es Cuando 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 el Hombre Natural En lo Natural Tú Creces ¿Qué Comienzas A hacer? Te Desarrollas Creces Llegas A la Adolescencia Llegas A ser Joven A la Mayor De edad ¿Qué Haces? Comienzas A defender Tú mismo Comienzas A trabajar Comienzas A valerte Por sí Mismo Ya no Necesitas De tus Padres Ya no Necesitas Que nadie Esté Cuidando De ti Obviamente Ya tú Eres Eres Autosuficiente Para que te Puedas Defender Y es igual En la vida Espiritual La vida Espiritual Es igual A la medida Que tú Creces Lo que tú Has aprendido Lo que tú Has desarrollado Lo que tú Has recibido Tienes que Empezar A desarrollar Por ti Mismo Y a la vez Llevar A otros Lo que tú Has aprendido Así que Te pido Si todavía Aún Sigues siendo Un niño En lo espiritual Te hablo Es tiempo Que comiences A desarrollarte Es tiempo Que comiences A madurar Es tiempo Que comiences A alimentarte De alimento Sólido Para que puedas Desarrollar Espiritualmente Así que Yo no sé Cómo estás Yo no sé Cuántos años Tienes Como cristiano Yo no sé Cómo estás Caminando Yo no sé Cómo te estás Desarrollando Y déjame decirte Este tiempo Lo que estamos Pasando Va a depender Mucho De cuál maduro Estás espiritualmente Porque este tiempo Difícil Es donde Tú tienes Que demostrar Hasta dónde Es tu madurez Espiritual Hasta dónde Es tu fortaleza Espiritual Hasta dónde Te has desarrollado Espiritualmente Como hijo De Dios Como cristiano Espero que no sigas Siendo un niño Fluctuante Espero que no sigas Dependiendo De alguien Que te Que te siga Dando Leche Porque Es necesario Que comiences A desarrollarte Y Y comer Alimento Sólido Y poner En práctica Ese crecimiento Espiritual Que tú tienes No solo es No solo es Decir Yo soy maduro Si no Yo tengo el crecimiento Espiritual Soy maduro Espiritualmente Si no Que tienes que Ejercitar Tienes que Usar esa madurez Espiritual En los momentos Más difíciles Es ahí Donde se conoce Al maduro Espiritualmente Porque si tú No tienes Esa madurez Espiritual Si tú no estás Creciendo espiritualmente Cualquier circunstancia Que pueda venir Fácilmente Te va A A Hacer dudar De lo que tú Tienes en tu corazón De lo que tú crees Así que Iglesia Te invito Y Te animo A que Comiences A A Ejercitar Comiences A A Comer Alimento Sólido Que es la Palabra De Dios Y Hacer vida De iglesia Hacer todo Lo que hace Tu iglesia Local Porque Porque eso Te va a ayudar A crecer Espiritualmente Porque si tú No haces Vida de iglesia Solamente Vas a Vas a A un servicio Solo cuando Tienes tiempo Hace noche De oración Dices No tengo Tiempo No tengo Esto Entonces Eso quiere decir Que tú No estás Creciendo Espiritualmente Y no No estás Alimentándote Para crecer Y siempre Vas Te vas a mantener Como un niño Fluctuante Siempre vas a estar Como un niño Necesitando Que alguien Siempre Te haga Andar de la mano Necesitando Siempre Alguien Que te dé Leche espiritual Y Y no puedes Pasar Tanto tiempo Tantos años En ese mismo Situación Yo conozco Muchos cristianos Conozco Muchos cristianos Que Le digo ¿Qué pasó? ¿Por qué no Vienes a Líder? Ah, no tengo Tiempo No he tenido Tiempo Ah, lo que pasa Que Tenía un compromiso Ahora No te estoy diciendo Que es malo Ir a un compromiso No te estoy diciendo No quiero que me Malentiendas Sino que Son prioridades Prioridades En tu vida ¿A quién Estás poniendo Primero en tu vida? ¿A quién Estás poniendo En primer lugar De tu vida? Y luego Es por eso Que no creces Es por eso Que no te desarrollas Como hijo de Dios Como cristiano No Conoces a Dios Realmente No Estás Conociendo Lo que Él tiene Para tu vida Entonces Cada problema Cada circunstancia Que viene Tienes problema Tienes dificultad Tienes A veces pregunto ¿Qué pasó? Uy Hermano Pasó esto Uy hermano Este Tengo este problema Pero andas De problema En problema Ahora No quiero No te estoy diciendo Que no No es No es que no vas a tener Problemas Si vamos a tener Problemas Pero la diferencia Es que cuando Tenemos Esa Madurez espiritual Ese Cuando tenemos Cuando ya somos Maduro espiritualmente Tenemos el crecimiento espiritual Lo que hacemos es Nos paramos A frente de ese problema Y podemos ponerle frente A ese problema Que no va a doblegarte Ese problema Que tú tienes Las circunstancias La dificultad que tienes No te va a doblegar Porque sabes Que tienes A Jesucristo De por medio Así que Y No usas Es porque no conoces No usas La palabra de Dios No usas La promesa de Dios No te plantas En los principios De Dios Es porque no conoces Es porque no creces Es porque no No tienes esa madurez No tienes esa capacidad Eres como un niño Fluctuante Sigues Siempre Dependiendo De otro Sigues Siempre Queriendo que te hagan Andar de la mano Siempre necesitas leche Siempre necesitas leche Y quiero animarte Esta mañana Ya es tiempo Quiero decirte Déjate de cosas De verdad Déjate de cosas Y comienza a madurar Comienza A alimentarte De alimento sólido No sé cuántos años De creente Tú tienes Pero los años De ser creente No te garantizan La madurez Tú puedes tener Un año Dos años Pero puedes tener La madurez suficiente ¿Sabes por qué? Porque tú estás Ejercitándote Tú estás recibiendo El El alimento sólido Estás recibiendo La palabra de Dios Y estás creciendo Espiritualmente Pero hay gente Que puede tener Muchos años Como cristiano Y sigue siendo Bebe Así que los años No te garantizan Si eres maduro O inmaduro Eso depende de ti Tú puedes tener Muy poco tiempo Pero puedes tener La madurez Ni la edad que tienes Ni los años Que tienes en la iglesia Te garantizan La madurez La madurez Depende Cómo Tú te desarrollas Tú depende Cómo Estás recibiendo La palabra de Dios Así que iglesia Te animo Vamos a seguir hablando Acerca Del crecimiento espiritual Cada Domingo a domingo Y Y la verdad Que es un problema Dentro de la iglesia Dentro de la iglesia Es un problema Para muchos pastores Para muchos predicadores Porque la gente No crece Espiritualmente Y siguen siendo Bebes Siguen siendo bebés Imagínate teniendo 30, 40, 50, 100 Dentro de la iglesia Y todos bebés Imagínate el pastor ¿Cómo va a sostener A todos los bebés? Todos van a querer Que le van a mandar De la mano Entonces necesitas crecer Necesitas desarrollarte Necesitas ser adulto Espiritualmente Para que tú Puedes ser ayuda Para tu pastor Para la iglesia Para que tú puedes En vez de ser carga Seas ayuda Pero si tú Sigues siendo bebe Vas a seguir siendo carga Así que iglesia Te animo Que Medites en esta palabra Y Medita Lo que Dios Tiene para ti Escúchale a Dios Porque Dios Nunca te ha dejado De hablar Él nunca nos ha dejado De hablar Él siempre Nos está hablando El problema Es que a veces No escuchamos Y si no te está hablando Es necesario Que tú le hables Porque Él siempre Te va a escuchar Y si no ocurre eso Entonces Ya es un problema Tienes que analizarte Cómo estás andando Bueno iglesia Gracias por Por este tiempo Gracias Por Por hacer Todo lo que están haciendo Quiero Agradecer A cada uno De los jóvenes Lo que están haciendo En este tiempo A pesar de tantas Circunstancias difíciles A pesar de las dificultades A pesar de De que La La situación No está Como para Hacer tantas cosas Pero Quiero decirte Iglesia Estás haciendo Cosas grandes A cada joven A cada Líder A cada Persona Del equipo Ministerial Que está dentro De casa MSB De verdad Mi agradecimiento A cada uno De ustedes Ustedes son gente Tan valiosa Que están haciendo Mucho Mucho A pesar de tanta Dificultad Para llegar a la gente Para hacer de bendición Para la gente Ese es Nuestro objetivo Y vamos a seguir Haciendo esto Iglesia Porque para eso Hemos sido llamados Así que Te pido No Desmayes No Te descuides En lo que Hemos empezado Vienen Cosas grandes Tú no sabes Lo que Dios Tiene para Para Su casa MSB Viene Grandes cosas MSB Acá en Perú MSB Allá en Italia Con los pastores Allá en Italia César Marcos Y Clorinda De verdad Están haciendo Un trabajo Excelente Un trabajo Tal vez Tú no te imaginas Como Como están haciendo A pesar de tantas Dificultades Pero Dios Respalda Su obra Dios Respalda Su palabra Porque La iglesia No es la iglesia De los pastores No es la iglesia De los predicadores En la iglesia De Dios Las ovejas Son de Dios Así que Él siempre va a cuidar De sus ovejas Y de sus pastores Amén Vamos a Orar Para terminar Si Tienen Por favor Alguna petición De oración En el lugar Donde estés Escríbanos Escríbanos Por nuestras redes A nuestro Instagram A nuestro Canal de Youtube A Facebook Escríbanos Y nosotros Gustoso Estaremos orando Por cada Uno de ustedes Por cada necesidad Si hay una enfermedad Alguna necesidad Lo que tú tengas No dudes En escribirnos Hacernos una pregunta Con gusto Te podremos Responder Vamos a orar Para ir terminando Iglesia Creo que Cierres tus ojos Ahí donde estés Y vamos a orar Gracias Padre Por este tiempo Gracias amado Dios Gracias por tu palabra Gracias Señor Porque tú siempre Señor Nos das una palabra De sabiduría Señor Tú siempre nos das Una palabra De silencia Amado Dios Te pido Señor Por cada Uno de mis hermanos De tu casa Señor Misión cristiana Por cada joven Señor Por cada adolescente Por cada matrimonio Señor Que tú mismo Padre Puedas guardar Puedas cuidar Su vida Señor Tome el control De su vida Señor En este tiempo difícil Yo sé que hay dificultades Señor Estamos pasando un tiempo De dificultad Y Señor Sé que tú mismo Tienes el control De cada uno De tus hijos Señor Te pido Padre Por cada uno de ellos Señor Guárdalos Cuídalos Protégelos Señor Que tú mismo Señor Bendícelos En toda área de su vida Amado Dios Que Señor Ellos puedan ser usados Señor Para Por tu palabra Señor Para que puedan ser De bendición Señor En este tiempo De dificultad Padre Gracias amado Dios Por este tiempo Te agradecemos Señor En el bendito nombre De tu hijo amado Jesús Amén Amén Amén